Muy bien, Lalo, lo decíamos en los anticipos, en los títulos, el cannabis medicinal de utilización farmacéutica, de calidad farmacéutica, son datos realmente alentadores, en este caso, para tratar la epilepsia frontal en adultos. Este estudio busca determinar la seguridad de su uso. Hasta ahora hay evidencias y aprobación de la ANMAD para su uso en epilepsia refractaria en niños. De este tema vamos a invitar a la doctora Andrea Michuli, que es médica neuróloga, miembro de la Unidad de Neuropsicología del Hospital Eva Perón. Doctora, un gusto, un placer saludarla. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por la participación. Qué buena noticia que se siga trabajando en estos temas para, en este caso, doctora, para epilepsia frontal en adultos. ¿Es así? En realidad es epilepsia focal. Ah, focal, perfecto. Bien. Focal, claro. Nosotros, la verdad es que ahora tenemos autorizado el uso para epilepsia resistente a fármacos y los estudios están hechos en pacientes con encefalopatías epilépticas, que son un cuadro bastante grave que se presenta donde se produce afectación, no solamente en relación a crisis epiléptica, sino globalmente el encéfalo con compromiso de la cognición. Entonces, tenemos autorizado el cannabidiol, más específicamente, para este tipo de trastornos. Pero no hay evidencia internacional todavía en relación al uso en epilepsia focal, que incluso es más frecuente que la epilepsia resistente a fármacos. Incluso puede ser resistente a fármacos la epilepsia focal. Entonces, el Hospital Ramos Mejía, en realidad, está trabajando en estos ensayos. No yo, yo no participo de los ensayos. Sí, sí, sí. Pero, por supuesto, que es una gran noticia para el país y para el mundo que existan estos ensayos realmente. Claro. ¿Qué implica la epilepsia focal y cuáles son las personas que tienen más características de contraerlas? En realidad, la epilepsia focal quiere decir que se afecta un sector del cerebro, no globalmente como las encefalopatías epilépticas. Entonces, estas crisis son mucho más frecuentes y ocurren a cualquier edad. Por eso, el ensayo que se está realizando incluye desde adolescentes hasta adultos, el ensayo que está realizando el Hospital Ramos Mejía. Porque puede presentarse en sujetos de diversas edades y pueden ser múltiples las causas. ¿Y cuáles serían las acciones que desarrolla el cannabis sobre el tratamiento de este tipo de epilepsia focal? Bueno, nosotros en realidad eso lo tenemos que investigar. Digamos, hay mucho camino por recorrer. Sabemos hasta ahora que el cannabidiol, específicamente este cannabinoide, es efectivo en epilepsia resistente a fármacos. Ahora, hay que hacer más estudios para ver exactamente cuál sería el efecto que se hace. Es cierto que nosotros conocemos que el cannabis tiene efecto en muchas patologías. Pero también es cierto que desde el punto de vista clínico, los ensayos clínicos son muy escasos por ahora. Y no digo solo a nivel nacional, digo a nivel internacional. Porque lo que ocurre es que no tenemos muchos laboratorios que sponsoreen esta investigación. ¿No? ¿Por qué? Además, porque tenemos falta de regulación en las leyes. Muchas veces, si nosotros no tenemos las leyes adecuadas para la investigación, no podemos investigar, no tenemos acceso. Por eso yo participo de una ONG, que es Cannabis Medicinal de Argentina, en la que trabajamos por el acceso al cannabis. No solamente para la población y primero para la población, sino también para la investigación. ¿Sí? Sí, aquí hay un vacío legal, hay un gris ahí sobre ese tema que lógicamente se va a tener que legislar por el uso que se ha implementado y cómo ha avanzado el uso del cannabis. Doctora, le iba a consultar los criterios de inclusión para el estudio. Va a incluir a 20 pacientes, ¿no? ¿Usted tiene referencia a cuáles son esos criterios para cada uno de esos pacientes? ¿Qué es lo que le van a pedir? Mira, la verdad es que no te puedo hablar demasiado del estudio porque, como yo te decía antes, yo no participo. Sí sé que hay pacientes desde adolescentes hasta adultos, pero no conozco específicamente los criterios de inclusión y exclusión. Sí sé que se trata de epilepsia focal, por supuesto, pero más específicamente del estudio habría que contactar a la gente que lo está revisando. Bien. ¿Desde cuánto y cómo trabajan, doctora, también con su estructura de trabajo allí paralela que tiene, con Cannabis Medicinal de Argentina? ¿Cuánto hace y cómo vienen trabajando para concientizar sobre estos temas? Bueno, CAMEDA Argentina trabaja desde el año 2015 y trabajamos básicamente por el acceso a un cannabis de calidad y con seguridad, ¿sí? Quiere decir un cannabis de uso farmacéutico que respete las normas de elaboración del producto, tanto como las normas de agricultura, digamos, que son normas que deben estar controladas, porque un fármaco no se hace en una casa, un fármaco se hace en un laboratorio farmacéutico, ¿sí? Que cumpla con ciertas normas de control de calidad. Entonces, en CAMEDA trabajamos para esto, trabajamos por el acceso a un cannabis de calidad y seguridad, que sean productos que puedan ser controlados por un organismo de control regulatorio, que en nuestro caso es el ANMAC, y nosotros disponemos actualmente de algunos productos farmacéuticos que están en venta en farmacias ya, pero bueno, nosotros necesitamos ampliar, ampliar las indicaciones, ampliar los usos, necesitamos, trabajamos también informando a la población, educando a la población para que conozcan la seguridad de los productos y también hacemos, damos cursos de formación para profesionales. ¿Hay resistencia aún al cannabis todavía? ¿Hay mucha desinformación respecto a esta técnica de trabajo? Bueno, nosotros trabajamos incluso con CAMEDA haciendo una encuesta a la población en general, y la verdad que hemos notado que hay muchísimo desconocimiento en la población. Pero a ver, la gente no es la que tiene que saber, o sea, el padeciente tiene que ser escuchado por un profesional que esté formado y tiene que ser educado, ¿sí? Nosotros, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad enseñar a la población sobre el uso de un producto de calidad, ¿verdad? ¿Cómo estamos respecto a países de la región? Argentina, respecto al cannabis. Bueno, nosotros tenemos la ley desde el año 2017. Ustedes saben que el pionero en la materia es Uruguay, ¿sí? Uruguay tiene desde hace varios años una industria bastante avanzada, no solamente en relación al uso médico, sino también al uso industrial. Entonces, bueno, nosotros venimos un poquito atrás, sobre todo, porque tenemos, digamos, cierta lentitud en la reglamentación, ¿no? Así que, bueno, pero venimos trabajando parejo. Bien. ¿Y ustedes ven que esto va a llegar a buen puerto finalmente? La verdad que sí, porque nosotros vemos respuesta del uso médico en muchas patologías, no solamente en la epidemia resistente a fármacos. Sí, no, me refiero al plano legal, digo. Pero sí, por supuesto que sí. Sí, esto, digamos, reconozcamos lo siguiente, o sea, hay un camino hecho por la población donde todas las familias nos empujaron a los profesionales a investigar sobre el tema, avanzar, incluso estas familias que han empujado a los profesionales a estudiar y avanzar a la investigación, también han empujado a la legislación. Y ellos son fundamentalmente los protagonistas que vienen trabajando con nuestros legisladores para avanzar en este tema. Y, por supuesto, tenemos fe en que esto va a ser fructífero. Usted decía, doctora, respecto a otras patologías, y qué importante ha sido también, ¿no?, el cannabis en otro tipo de patologías. Por supuesto que sí. Una de las patologías que tenemos pendiente es el autismo. No, nosotros tenemos muchas personas con esta condición que son beneficiadas por estos fármacos, incluso por pacientes con Tourette, pacientes con ansiedad, bueno, yo puedo decir con dolor, infinidad de pacientes con hiporexia, anorexia, o sea, muchas patologías que son beneficiadas no solamente por el cannabidiol, sino por otros cannabinoides, incluso que están en investigación en el mundo. La investigación en el mundo está muy avanzada. Entonces, tenemos que contribuir, tenemos que trabajar mucho por esto. Sí, seguro, seguro. Bueno, doctora, la dejamos trabajar, sabemos que está haciendo un espacio entre sus pacientes, su trabajo, su atención clínica y médica. Agradecerle el tiempo, esperemos que este avance se concrete en poco tiempo para tratar la epilepsia focal en la Argentina, que tan necesario es. Gracias por la comunicación, ¿eh? Gracias, Andrea. Bueno, muchas gracias a ustedes, los invito a seguirnos en nuestras redes, arroba cameda-argentina, es el cameda, y si no, en nuestra página web, cannabismedicinal.com.ar. Gracias. Muchísimas gracias.